El mundo a cantar, cuando el sol ya se esconde En cuanto a la luz de la luz, a la luz de la luna Y a la carita, y besar a mi amor, como no le tengo un pago ¿Qué pasará? Si el misterio habrá, puede ser mi ganoso Y al despertar, ya mi vida sabrá Como que me aborose La 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 Y caminaré a mi amor, por las calles del mundo Despiré, el amor es mejor, es mejor La 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 la... Pe wagon, y recuerde algún petróleo Y a la carita, en cuanto a tu pena ¿Qué pasará? Nah... No se siente la noche Y ya de verdad ya mi vida sabrá Como que era todo hombre La 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 la